¿Qué fue la Junta con Derechos Humanos? Se firmó también que no se iban a dar una reubicación de escuela porque la escuela que tenemos del CAN secundaria es prestada. Entonces el día de ayer fuimos a una junta con derechos humanos porque la fecha límite que se había dado a lo que es la secretaría era el 15 de marzo para exhibir una lista. Esta lista la hicieron llegar el día de ayer la secretaría de derechos humanos, por eso fuimos a checar qué alumnos habían quedado para primer año. Esto estábamos hablando del primer punto que habíamos firmado. El único lugar que hasta en este momento tenemos para que los papás de primer año chequen su lista para ver si sus hijos quedaron es en derechos humanos. Entonces los papás pues dicen, pues también debe... ¿Por qué tenemos que ir a derechos humanos cuando en la escuela podían exhibir esa lista? Porque ya llegó y ya tenía como dos o tres días, pero tenemos que ir trasladándonos a derechos humanos para checar esa lista. O sea, ¿por qué tenemos que estar nosotros trasladándonos o buscando los medios cuando nuestros hijos tienen derecho a una educación de calidad inclusiva?